Me pasó con skill, fue bajando su nivel Porque ahora hay contrato, huevonazo, comes bien Pero debes ganar si no vas a perder Porque estás sentado, crees que ya no hay na' que hacer No, 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 señores, que tienes que aprender a rapear Cuando eres primerizo, cualquiera te va a gritar Pero hay gente que el level no le debe de bajar Pasan los años y peleamos contra la novedad ¿Y qué clavó? ¿No ves? Casi podría trabarse No por ser primerizo tienen permiso de gritarme Yo he venido a demostrarles Que ya no soy un primerizo y he venido pa' quedarme Eres primerizo, ¿qué te quedas? Esa mierda no me pesa Hoy día se queda tan solo tu cabeza Arón, no me interesa, aunque sea tu cumpleaños Se acabaron las sorpresas Se acabaron las sorpresas, yo encontré otro modo Salí desde abajo, subí desde el lodo Le di el brazo y se fue hasta el codo Se acabaron las sorpresas, yo sorpresas para todos Es sorpresa para todos, pero eso no es verdad No se trata de los años, es calidad Porque Ser si yo tenemos casi la misma edad Lo que nos diferencia es la mentalidad Y es por...